Liantro gómezera Dos hombres marcaron toda su existencia En su sueño Artigas, Oribe en la tierra Con Oribe anduvo en calmas y en guerras En los buenos tiempos y en las balaceras Fue de los primeros que en Artigas viera La soberanía y la independencia Regresó a la patria la espada que diera A don José Artigas, Córdoba contenta Que por esos años la leyenda negra Manchaba de Artigas su clara grandeza Fue como Bolívar de talla pequeña Su saludo fue débil, su energía férrea Pero Liantro nace para la leyenda En la bombardeada plaza Sanducera Dijo sus soldados Soñó su defensa Arriesgando todo Sin pedirles tregua No pudo doblarlo Ni la alianza ardera Que atrajo a un imperio Y a la ansia porteña Y a la ansia porteña Y a Andro Gómez puso Mucho más que fuerza Puso el alma, puso Lo que no se quiebra La fe que no muere Por la independencia Por la independencia La fe que no muere Por la independencia La fe que no muere